Música Bienvenidos queridos hermanos en Cristo Jesús a nuestra celebración eucarística desde Televida el canal católico de la familia del sector Villajuana Santo Domingo, República Dominicana les invitamos a suscribirse a nuestro canal de Youtube como Televida, canal 41 y en nuestras redes sociales las intenciones para esta eucaristía José Altagracia Guillermo Rafaela Inirio Eraní Félix Sánchez Felicita Trinidad María del Carmen Quesada Celina Tavares Alicia Guerra Rosita Van der Poel Familia Pérez Novoa Celebramos el día séptimo de la octava de Navidad Sean bienvenidos a la eucaristía de este último día del año Día de Nochevieja Ocasión oportuna para que le demos gracias a nuestro Creador por habernos dado la oportunidad de vivir delante de su presencia santa a lo largo de este año Con el canto nos ponemos de pie para recibir al Padre Francisco Castillo quien presidirá esta eucaristía junto con el diácono Rafael Martínez La tan esperada paz Llega la Navidad Cantemos y le ha agradecido Llega la Navidad En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconocemos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad 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 ten piedad, ten piedad, gloria alabanza, gloria alabanza, gloria alabanza al Señor, porque es padre, porque es bueno, porque es grande, hizo el cielo, porque es padre, porque es bueno, porque es grande, por su amor, gloria alabanza, gloria alabanza, gloria alabanza al Señor, porque el Hijo Jesucristo, siendo hombre, nos salvó, porque el Hijo Jesucristo, siendo hombre, nos salvó, gloria alabanza, gloria alabanza, gloria alabanza al Señor, porque envía a su Espíritu, con su vida y con su amor, gloria alabanza, gloria alabanza, gloria alabanza al Señor, gloria alabanza al Señor. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que has establecido el principio y la perfección de toda religión, en el nacimiento de tu Hijo, te suplicamos, nos concedas, estar unidos a aquel en quien se sustenta la plenitud de la salvación, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, es el momento final. Han oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual, nos damos cuenta que es el momento final. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así, para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a ustedes, estén ungidos por el Santo, y todos ustedes lo conocen. Les he escrito, no porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Delante del Señor, goce la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Alégrese el cielo, goce la tierra. El evangelista San Juan se abre con un solemne prólogo que nos otorga la clave teológica de toda obra, Jesucristo. Misterio de la encarnación reveladora de la obra de Dios. Con el canto, nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya es Navidad. Aleluya, Aleluya, Aleluya es Navidad. Aleluya, Aleluya, Aleluya es Navidad. Navidad, Aleluya, Aleluya, Aleluya es Navidad. Aleluya, 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 Aleluya es Navidad. En la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este venía como testigo para dar testimonio de la luz Para que por él todo vinieran a la fe No era él la luz, sino testigo de la luz La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre Al mundo vino y en el mundo estaba El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció Vino a su casa y los suyos no la recibieron Pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios Si creen en su nombre Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal Ni de amor humano, sino de Dios Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria Gloria propia del Hijo único del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de él y grita diciendo Este es de quien dije El que viene detrás de mí Pasa delante de mí Porque existía antes que yo Pues de su plenitud Todos hemos recibido gracia tras gracia Porque la ley se dio por medio de Moisés La gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo A Dios nadie lo ha visto jamás Dios Hijo único Que está en el seno del Padre Es quien lo ha dado A conocer Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este séptimo día De la octava de Navidad Último día del año El Señor nos regala nuevamente Este Evangelio Este prólogo de Juan Que escuchamos el 25 de diciembre En el principio ya existía la palabra Cristo estaba desde el principio La segunda persona De la Santísima Trinidad El Hijo Se hizo carne En la persona de Cristo Para salvarnos a todos sin excepción Es impresionante Que el Hijo de Dios Siendo tan grande Se hiciera hombre Que naciera en Belén La tribu más insignificante De Judá Y que moraba entre nosotros Porque Él vino para salvarnos A todos sin excepción Pero Él quiere que nosotros deseemos Recibir esa salvación Es gratis Es un don que Él nos da Y una cosa muy importante Que dice Por medio de la palabra Se hizo todo Y sin ella No se hizo nada De lo que se ha hecho Dirá San Pablo Todo se hizo por Él Y para Él Esa palabra da vida Y la vida era la luz De los hombres Para eso ha venido Cristo Por eso nació en un pesebre Ahí nos alimentamos nosotros Los recibimos en la Eucaristía El Señor se entrega Por cada uno de nosotros Demos gracias a Dios Por este año Por todo lo que el Señor Ha permitido en nuestras vidas La mayor forma De despedir este año Es la Eucaristía Acción de gracias Demos gracias a Dios Porque nos ha dado A su Hijo Jesucristo Que nos ama Y ha venido para salvarnos En la humildad En la sencillez La primera lectura Habla de los anticristos Cuanto anticristo No hay por ahí Cuanta gente diciendo Que viene de parte De Cristo Y son todos los contrarios Cuantos influencers Artistas Que dicen tantas cosas Pero a quien nosotros Tenemos que seguir Es a Cristo Que ha venido por nosotros Ese es el influencer Más grande Porque ha venido A dar su vida Todos esos artistas Hacen muchas cosas Para que lo vean Nuestro Señor Jesucristo Ha venido desde la humildad Desde la sencillez Y así tú y yo Podamos ser sencillos Y estemos alegres Por todos los bienes Que el Señor Nos ha dado en este año Y nos preparemos Para recibir En unas horas El año venidero Que el Señor Nos conceda la gracia De Ver la luz de Cristo La luz que ilumina Todo hombre Esa palabra creadora Esa palabra Esa palabra que nos mueve A ti y a mí A ese encuentro con Él Si hoy somos iglesias Porque hemos sido Hemos sido testigos De esa palabra Esa palabra Que nos guía Esa palabra Que es Jesús Jesús quiere decir Dios salva Que así sea Presentemos al Señor Nuestras oraciones A cada A cada petición Vamos a responder Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Porque tú Sigues siendo En el tercer milenio Nuestra luz Nuestra fuerza Y nuestra esperanza Oremos Te damos gracias Señor Porque haciéndote humilde Nos das la oportunidad De oírte Amarte Y seguirte Más de cerca Y con convicción Oremos Te damos gracias Señor Porque sostienes A tu iglesia Cada día La guías Con tu Espíritu Santo Y la enriqueces Con sus carismas Oremos Te damos gracias Señor Porque naciendo pobre Nos enseñas El poder Del no tener La eficacia La eficacia De la oración Confiada Y la alegría De poder ser llamados Llenados Por tu amor Oremos Te damos gracias Señor Porque nos asocias A tu obra salvadora Consuelas A los tristes Fortaleces A los débiles Visita a los enfermos Y das la vida eterna A los difuntos Oremos Te damos gracias Señor Porque nos das El privilegio De sentarnos A tu mesa Compartir tu pan Gozar de tu amistad Y confiar en tu poder Que nos guiará Durante todo el año nuevo Oremos Te damos gracias Señor Acoge Padre de bondad Todas nuestras súplicas Pedimos Por este año Que culmina También Por este año Que está A punto de comenzar Concedenos Estar siempre unidos a ti Sabiendo que tú nos amas Que tú has nacido En nuestros corazones Para salvarnos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pastores a Belén Vamos con alegría Que ha nacido ya El Hijo de María Allí 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 As espera Jesús Allí Allí Nos espera Jesús Llevemos pues Turrones y miel Para ofrecer Al niño Emmanuel Llevemos pues Turrones y miel Para ofrecer Al niño Emmanuel Vamos, vamos, vamos A ver Vamos a ver Al recién nacido Vamos, vamos, vamos A ver Vamos a ver Al niño Emmanuel Llevemos pues Turrones y miel Para ofrecer Para ofrecer Al niño Emmanuel Llevemos pues Turrones y miel Para ofrecer Al niño Emmanuel Vamos, vamos, vamos A ver Vamos a ver Al recién nacido Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Al niño Emmanuel Vamos a ver Vamos a ver Oremos Oremos Oh Dios El corazón Nos tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque gracias Al misterio del verbo Hecho calde La luz de tu gloria Brilló ante nuestros ojos Con nuevo resplandor Para que conociendo A Dios visiblemente Él nos lleve Al amor de lo invisible Por eso con los ángeles Y alcángeles Tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De su gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está Hosanna en el cielo Y la tierra De su gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la función De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Y adoro Bendito y alabado Sea por el Señor A la gloria Y alabanza Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro alzobispo Francisco Osoria Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevará su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Onnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Nos perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la habitación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Y no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con su espíritu En el amor de Cristo Compartan Un saludo de paz Cordero de Dios Que limpia Cordero de Dios Que sana Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que limpia Cordero de Dios Que sana Y danos la paz La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo de Cristo Nos guarde Para la vida eterna Amén En este momento De comunión Invitamos a las A las personas Que no pueden recibir Este sacramento A realizar Una comunión espiritual Diciendo Creo Jesús Es mi aparte De ti Amén Amén En una cueva Había nacido Hoy El Hijo de Dios Hoy quiere nacer Quiere nacer Quiere nacer De nuevo Quiere el pesebre De tu corazón Tan solo Tan solo Tan solo Únete A esta canción Deja que nazca Ese niño En tu corazón Hazte pesebre Entrégale Tu vida Recibe Recibe al pequeño Que te ama Hoy Nacerá De nuevo Que alegría Cambiará Por gozo Toda Tu aflición Hoy Quiere nacer Quiere nacer De nuevo Quiere el pesebre De tu corazón Tan solo Únete A esta canción Oremos Que tu pueblo Señor Dirigido Por la abundante Ayuda Recibida Reciba Los auxilios Presentes Y futuros De tu amor Para que Sostenido Por el consuelo Necesario De las cosas Temporales Aspire Con más Confianza A los bienes Eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bueno En esta Eucaristía Agradecemos Al reverendo Padre Francisco Castillo Quien ha Concelebrado Esta Hermosa Eucaristía Y al diácono Rafael Martínez Al ministerio De música Al equipo De Televida Que trabaja En esta Eucaristía Y a todos ustedes Por el favor De su Sintonía Con nuestro Canal Feliz Navidad Y nos preparamos Para la bendición Final El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Glorifiquen al Señor Con sus vidas Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Cantemos 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 A María Ha nacido El niño Noche de alegría Cantemos 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 A María Ha nacido El niño Noche de alegría Gloria a Dios Del cielo Y paz En la tierra A todos Los hombres De buena voluntad Cantemos 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 Gracias por ver el video.